Música Puede ser buena vida si no la vivo Pues yo sigo en tus ojos si no los vi Pues yo sigo en el abasto si no lo canto Pues yo sigo en el cielo si no soy pájaro Y así voy por la vida Quemando soles Que me debe la muerte Si no hay amores Uno sabe el comienzo No a dónde termina Y es allí donde está el secreto de esta vida Hoy pido la vuelta del mejor vino Levantemos las cosas y estamos vivos El que sabe si pasa nada de jamas Pues entonces ahí es donde está la llama Y así voy por la vida Quemando soles Que me debe la muerte Si no hay amores Uno sabe el comienzo No a dónde termina Y es allí donde está el secreto de esta vida Y es allí donde está la muerte Y es allí donde está el secreto de esta vida Y es allí donde está la muerte Pero lo que está afuera Y es allí donde está la muerte La muerte Y es allí donde está la muerte Gracias por ver el video. 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 Gracias.